El 15 de mayo es el Día del Agricultor Costarricense. Justo reconocimiento a los hombres y las mujeres del campo, quienes con su trabajo arduo de todos los días, producen los alimentos de que depende Costa Rica y una gran cantidad de las divisas que el país necesita para su desarrollo. A través de la historia, el agro ha sido, y sigue siendo hoy, sustento económico, social y cultural de nuestra nacionalidad. Por eso, cuando agradecemos por nuestros alimentos, debemos recordar agradecer por los agricultores y agricultoras. 70% de nuestra canasta básica alimentaria proviene de su esfuerzo diario y de esta manera, ellos y ellas garantizan la seguridad alimentaria y nutricional de nuestra población. En Costa Rica, cerca de 2 millones y medio de hectáreas y más de 250 mil personas se dedican a cultivar los alimentos que llevamos a nuestra mesa. Esas personas forman parte de una gran fuerza que genera empleo, desarrollo e identidad en cada rincón de nuestro país. En apoyo a esa producción, las instituciones del sector agropecuario dedican importante cantidad de recursos para impulsar mejoras en la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias. En el último año, se invirtieron más de 1.700 millones de colones para incrementar el cultivo de productos sensibles y se utilizó más investigación y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria. A consecuencia, obtuvimos uno de los logros principales del año, la nueva variedad de frijol Nambí, que es resistente a la sequía. En los últimos dos años, el financiamiento del sector agropecuario por medio del Sistema de Banca para el Desarrollo se incrementó en un 352%, pasando de 22.910 millones de colones a 103.772 millones de colones. En cantidad de operaciones, se pasó de 8.736 a 16.928 operaciones de crédito. Mediante una inversión de 1.170 millones de colones, se fortaleció la extensión agropecuaria, lo que ha facilitado la asistencia técnica a más de 3.000 unidades de producción familiar en prácticas de producción sostenible. El INDER fortaleció los servicios agrarios y de desarrollo, entre ellos adquisición de tierras, infraestructura rural, crédito rural, seguridad alimentaria y otros, con una inversión cercana a los 17.000 millones de colones y en beneficio de más de 35.500 familias, todo durante el 2016. De manera directa, el Ministerio de Agricultura y Ganadería benefició a casi 6.000 pequeños y medianos productores en todo el país por un monto total de 1.579 millones de colones, mediante la inyección de recursos a proyectos que contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura para producción, comercialización y agroindustria. Las inversiones en pequeño riego por parte del SENARA sumaron en 2016 1.063 millones de colones en beneficio de 240 productores, mediante el Programa Integrado de Gestión de Recurso Hídrico, del INDER y de la Comisión Nacional de Emergencias, cubriendo así un área de 210 hectáreas de cultivos. En cuanto a drenajes, la inversión fue más de 1.000 millones de colones, con los cuales se rehabilitaron 3.500 hectáreas cultivables. Las ventas anuales del Programa de Abastecimiento Institucional PAI sumaron 33.481 millones de colones, de los cuales casi el 90% fueron suministrados por 150 micro, pequeñas y medianas agroempresas, generando casi 36.000 empleos directos y 106.000 empleos indirectos. Nuestras productoras y productores son héroes que saben hacer frente a las adversidades como el país entero ha atestiguado durante las diferentes emergencias que han golpeado Costa Rica en los últimos tres años. Sequías, inundaciones, huracanes, erupciones y terremotos. Hoy les rendimos homenaje y reiteramos nuestro compromiso con la gente que al trabajar la tierra lleva bienestar no solo a las zonas rurales, sino al país entero, permitiendo que Costa Rica obtenga su sustento a partir de su pródigo suelo. Que estén muy bien. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr